¡Compadre, Jesús Tango! Ni siquiera una razón de boca pudo dejarme Ni mucho menos un papelito el día en que se fue Yo la buscaba angustiosamente por todas partes Desesperado llegué hasta la isla de San Andrés Después volví a regresar al punto de su partida Buscándome a quien me podía dar una explicación Miraba el mar, miraba las olas y se ya optimista Pero de malas porque nadie me daba razón Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida Bacuelo Bacu y Rafael Medina Y la vida, caray Bacuelo Bacu y Rafael Medina Y Marcos y José Campintero Y José Marcos que más quieren Llegué hasta el muelle donde estacionó el barco pirata Y preguntaba con angustia y desesperación Que rumbo lleve ese barco donde ese barco ella Pero de malas porque nadie me daba razón Al día siguiente me dijo un niño de doce años Ella se fue en un barco de otra nacionalidad Por las banderas parece ser norteamericano Pero parece que va con rumbo hacia el Canadá No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Adiós amor de mi alma Adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia